En donde tenemos esta generación y producción de razones para justificar una pretensión, vemos también que Rolando Tamayo nos dice, bueno, es confrontar esos argumentos en una contienda regulada. ¿En dónde vemos esa contienda regulada? Pues prácticamente en cada una de nuestras diferentes etapas procesales. En ese momento nos encontramos en diversas fases. O sí, en la presentación del escrito inicial, aquí comienza esa contienda regulada de la que nos habla Rolando Tamayo. Esa contienda regulada de, bueno, voy a establecer las pretensiones que vemos que también nos las refiere Jaime Cárdenas. Ahí comienza esa generación de pretensiones, esa producción de razones. Razones para que yo pondere esos derechos y principios que me van a permitir decirle al impartidor de justicia por qué me debe conceder ese derecho. Después tenemos otra parte, otra fase de la contienda regulada, el emplazamiento. Bueno, si bien ahí tenemos la cédula de notificación, tenemos, definimos el emplazamiento como ese primer acto procesal en donde le hacemos saber al demandado que existe una contienda instaurada en su contra, tenemos otro momento de esa contienda regulada, la contestación. En esa contestación vemos que el demandado también va a generar y a producir razones para justificar por qué no me deben conceder esa pretensión, ¿no? Y entonces tenemos esa oposición de excepciones y defensas, ¿no? Vemos esa resistencia dentro de esa contienda regulada. Y entonces notemos cómo interactúan estas dos definiciones o estos dos criterios que estamos estudiando cuando confrontamos lo que señala Jaime Cárdenas y lo que señala Rolando Tamayo. Jaime Cárdenas nos decía, bueno, es esa generación y producción de razones para justificar las pretensiones y en su momento las conclusiones. Rolando Tamayo nos va a decir, bueno, consiste en confrontar argumentos en una contienda regulada, en una contienda sometida a reglas, reglas procesales, y tenemos las pretensiones, esa generación de pretensiones y también esa generación de excepciones, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿En dónde te asiste ese derecho subjetivo? ¿En dónde te faculta ese derecho subjetivo para producir esas pretensiones? Y entonces notemos esa parte característica. Tenemos la pretensión, tenemos la excepción, tenemos de alguna forma la acusación y con lo que yo voy a desvirtuar. Y entonces noten esa parte. Sin duda, en cualquier materia van a ir de la mano estos dos conceptos y en cualquier materia vamos a utilizarlo de esa forma. Estamos en una contienda regulada, estamos en una contienda sometida a reglas y vamos a generar y a confrontar esos argumentos. ¿Cuándo viene la confrontación? Aquí, en esta parte, donde tenemos como un positivo y un negativo, una acusación y una forma de desvirtuar esa acusación. En esos puntos específicos es donde vamos a ir indicando esas partes características. Nos refiere también que la palabra argumento puede usarse para indicar cualquier enunciado que afirma algo, mientras que la argumentación va a designar la actividad de argumentar. ¿Esto a qué se refiere? Que argumento va a ser la parte específica, la parte de la estructura discursiva en la cual se va a presentar el argumento. Existen esa confrontación en donde podemos vislumbrar estos dos puntos y de donde podemos destacar estos dos momentos, argumentación y argumento. El argumento se va a insertar en esa parte.